hola hola querida familia por aquí venimos con un nuevo vídeo y en este vídeo va a preparar el arroz permítanme un momento bueno pues aquí seguimos y que hice una pequeña pausa porque la cámara estaba empañada por el vapor verdad así que aquí como pueden ver aquí tengo el agua de él para el arroz es un arroz blanco pueden decir que no puede quedar bien pero queda riquísimo pongo el agua y le pongo polvo de ajo polvo de cebolla sazón un consomé y una pizquita de sal de ahí le he hecho aceite también eso ya está ahí preparado pues hoy voy a lavar el arroz y después le puedo enseñar un buen entonces verdad esta es otra forma de ser arroz tía lupita usted quería hacer un arroz como lo hacemos aquí en el salvador no sé si va a ser igual o es distinto verdad así que a petición de usted pues aprovechando verdad que tía blanca va a ser bastante arroz pues la estamos grabando verdad así que vamos a esperar que venga con el arroz lavadito para seguir viendo cómo lo va a preparar bueno pues por aquí está ya ya lave el arroz como pueden ver está bien lavadito tiene uno y lo he hecho y luego le damos una meñada para que el arroz se disuelva en el agua como cuántas tazas de agua pueden ser allí para libras son tres pasitas pero pequeñas y ya después uno ahí lo va tanteando o sea que como ya uno que hace arroz va tanteando si ve que lo menea y le falta un poquito de cocimiento se le echa otro poquitito entonces podrían ser cuatro tazas de agua para que usted ya no le vaya a agregar más verdad así que vamos a ver aquí vamos a esperar porque creo que ya va a traer la verdura ok después vamos a ir a enfocar no sé si alguno de ustedes se acuerdan de los gemelos que vimos la vez pasada hoy ya vienen hoy ya están más grandes vaya ya como pueden ver aquí enséñenme aquí el picado por favor aquí ya está el arroz y viene uno después como es arroz blanco es picado lleva papa, zanahoria, whisky y apio picado y cebolla picada y chile dulce y chile dulce y como es arroz blanco no dejamos que herva no que de un solo al echar el arroz se le echa la verdura porque cuando es precocido si se deja que herva y después le echa la verdura pero en esta ocasión como es blanco de un solo va la verdura y se revuelve porque aquí hay dos clases de arroz verdad el arroz precocido y el arroz blanco blanco este es arroz blanco así es que hoy dejamos que herva y cuando herva pues lo vamos a tapar lo vamos a mener y lo vamos a tapar que se vaya tratando despacio y ya y queda súper delicioso bueno pues recordándoles verdad allí que al agüita que mi mamá puso a herver solamente le he echado polvo de ajo de cebolla sazón, una pizquita de sal, aceite y dejó herver el agua, hervir, dejó hervir el agua después le echó el arroz, lo lavó y lo echó y después le echó toda la verdura verdad y ahora dice dejarlo reposar el que rompa en el borde y luego se va a tapar y al mismo tiempo dice ir meneando suavemente y frecuentemente verdad a modo de ir ajuntando el arroz y a modo que quede esponjadito, sueltito y muy riquísimo verdad así que listo para acompañarlo con una carnita, un pollito o simplemente como nosotros lo acompañamos frijolitos recién cocidos, arrocito y queso verdad así que vamos a, vamos a hacer una pausa y vamos a esperar que esté el arrocito para que ustedes puedan ver cómo ha quedado este delicioso arroz hecho por tía Blanca así que vamos a hacer una pequeña pausa y bueno pues aquí ya está terminado el arrocito, mire cómo quedó, bien rico, sabroso vamos a servir un platito, bien sueltito, no ha quedado este masudo y le vamos a servir para terminar el video de la rosa así que aquí estamos viendo verdad este rico arrocito pues para acompañar para acompañar verdad nuestra comidita sea con frijolito o con quesito fresco verdad así de que aquí hace la presentación mi mamá no ha venido miren qué bonito queda, bien ahí está una suscriptora que le gusta a ver cómo le quedan estos va bien, así que aquí está y aquí hemos terminado este video esperando que les guste esta receta verdad y puedan preparar este rico arrocito y nos vamos a ver un próximo video bendiciones a todos y y y y